Te has llegado a preguntar cuántos años vivirás, cuántos meses soñarás, cuántas semanas reirás, cuántas horas pasarás, junto a tus amados hoy, cuánta vida gastarás dando amor. Es el poder vivir la vida en libertad, sin rencores ni atadoras, sin violencia no en angustias, porque Dios es quien me da hoy la oportunidad de vivir para amar, perdonar y regresar a Jesús. Música Te has llegado a preguntar cuántos años vivirás, cuántos meses soñarás, cuántas semanas reirás, cuántas horas gastarás, cuántos amados hoy, cuántas vidas pasarás dando y recibiendo amor. Música 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 Música